Es progresivo, este no es un nivel general, sino que de hecho si vamos a analizar el consumo de los misioneros nos vamos a encontrar con que varía mucho según rubros. Por ejemplo, claramente supermercados o ventas minoristas de alimentos y bebidas es el rubro que se ha destacado en esta cuarentena porque no podíamos salir, no podíamos, estábamos encerrados y para lo único que podíamos salir era para comprar alimentos y muchos aprendimos a cocinar y bueno, ahí la cantidad de chistes que se hacía al respecto de hacer pan y todas estas cosas, bueno, que mucha gente se dedicó a estar dentro de sus casas a cocinar. El segundo paso de eso, primero comenzó el consumo de comidas y bebidas, alimentos y bebidas, el segundo paso fue la compra de productos para mejorar el lugar donde vivimos. Y ahí empezamos a ver, por ejemplo, un repunte muy fuerte de la construcción, de los rubros ligados a la construcción pero a la pequeña construcción. Son remodelaciones, refacciones, pequeñas ampliaciones. Y ahí vamos a ver un repunte de la compra, por ejemplo, del cemento en bolsa, de machimbre, de ladrillos, de algunos otros productos, como pueden llegar a ser también pintura para renovar el lugar donde estamos y demás. Y eso también lo explicamos teniendo en cuenta de que la gente ha pasado mucho tiempo dentro de sus casas y no ha tenido, por un lado, no ha tenido la posibilidad, los que tienen ingresos, no ha tenido la posibilidad de gastar esos ingresos en otros usos y han visto la necesidad de mejorar el ambiente donde están viviendo. Y de hecho esto tal vez incluso es una de las cuestiones más de fondo que nos queden para los próximos meses y próximos años, se entiende incluso dentro del mercado inmobiliario, que se van a revalorizar aquellos inmuebles que tengan mayores comodidades. O sea, supongamos en el caso de los departamentos, en el caso de vivienda de edificios, el balcón volvió a tener una importancia que antes tal vez no la tenía, las casas con patios son mucho más valoradas que aquellas pequeñas casas sin este tipo de comodidades y así sucesivamente. Porque justamente empezamos a ver a nuestro hogar y empezamos a ver cómo mejorar nuestros hogares y esto explicó también el repunte del consumo en ese sentido. Y después obviamente va a ir variando en cada uno de los sectores que consideremos, pero esos son los dos que primero han registrado una fuerte reacción. En primer lugar, alimentos y bebidas, y en segundo lugar, todo lo que tenga que ver con construcción, reparación, refacción y ampliación de las comodidades del hogar.